Muy contentos, nos marcamos el objetivo de llegar bien a esa final, prepararla bien y yo creo que las cosas han salido muy bien. El equipo dio la cara y al final lo importante es que nos pudimos llevar el título. Las finales nunca son fáciles, de hecho en las últimas que hemos jugado hemos llegado a prórrogas, incluso a penaltis. Aquí en el fútbol no hay nada fácil, teníamos enfrente un rival muy complicado como el Sevilla y por supuesto que estamos muy orgullosos de nosotros mismos porque dimos la cara ante un gran rival y ante un partido que parece que no, pero es una final aunque parezca a principio de temporada. Está claro que cuando vas por debajo en el marcador y va quedando cada vez menos tiempo, pasa incluso más rápido si cabe, pero nosotros tenemos muchísima confianza en nosotros, sabemos que tenemos que pelear hasta el último minuto, hasta el último segundo para intentar marcar ese gol y bueno, al final lo conseguimos y lo importante es que salió todo positivo. No, no es casualidad, yo creo que es que me parece que tiene un imán con el balón en esos últimos minutos. Sabemos lo que es Sergio para nosotros, es nuestro capitán, es un símbolo para el madridismo, sabemos que cuando están en el campo todo puede pasar y bueno, por supuesto que todo lo que sea marcar goles en las finales para todo el equipo va a ser bueno. Sí, estamos muy bien físicamente, estamos trabajando muy bien con los nuevos preparadores físicos, estamos muy contentos, es verdad que la pretemporada está siendo dura, pero yo creo que eso para lo que queda de año, que es todavía muchísimo, va a ser muy bueno porque nos va a permitir estar en un estado de forma magnífico y bueno, la pretemporada yo creo que ha ido muy bien, el primer partido es verdad que sufrimos un poquito más porque era el primer partido, llevábamos pocos días entrenando, pero yo creo que el equipo ha ido de menos a más y bueno, esta última final pues ganándola yo creo que lo hemos acabado muy bien. Lo que siempre le digo a los chicos, a los canteranos, que peleen por su sueño, yo me acuerdo cuando entré en las categorías inferiores pues nadie me decía todos los títulos que he conseguido, todos los partidos que he jugado con esta camiseta, me siento muy orgulloso, pero cada día que me levanto pues intento dar un poquito más de mí para que sean muchos más, para que sean muchos más partidos y bueno, que peleen cada entrenamiento, cada partido como si fuera el último por esta camiseta que las cosas vienen seguro.